La población del caserío de San Juan del distrito de Yarinacocha, región Ucayali, se encontraba asombrada frente a lo que quedó del helicóptero de la empresa Columbia Helicopters Perú, la cual se precipitó junto con sus siete ocupantes, quienes fallecieron tras la explosión. El hecho se produjo la tarde del lunes 7 de enero. Ucayalina de televisión llegó momentos después de ocurrido el accidente y captó en exclusiva estas imágenes. Junto al trabajo de los bomberos se procedió a levantar los cuerpos de tres de los tripulantes, quienes habrían saltado de la nave momentos antes de la explosión, pero lamentablemente no lograron sobrevivir. Los cuerpos de los otros cuatro tripulantes, que no lograron salir del helicóptero, quedaron totalmente calcinados e irreconocibles. Entre los fallecidos se encontraban un equipo de trabajo de la empresa Petromineral, dedicada a la exploración de gas y petróleo. De estas siete víctimas, cinco eran norteamericanos y dos peruanos. Horas después del accidente, llegó hasta el lugar de la tragedia la cónsul de los Estados Unidos, Shelley Dittmar, quien no quiso dar mayores declaraciones a la prensa. Las causas de este accidente aún son materia de investigación, sin embargo, se presume que el helicóptero sufrió desperfectos porque tenía exceso de carga.